¡Alvin! ¡Poco patata, vale! ¡Vale, pero están frías! ¡Vas! ¡Vamos! ¡Robas esto! ¡Ale, qué guay! ¡Tienes todo acá abajo! ¡Ah! ¡Manita! ¡No! ¡Ah, yo también! ¡Vale, Tifi! ¡Pete! 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 ¡Que te peten! ¡Le pillas oscuro! ¡Que te peten! ¡Le pillas oscuro! ¡Qué guay! ¡Clave! ¡Yo! ¡Yo! ¡Ya mamá! Si no se usa para el Raz Warrior, es que no es el 2 ¡Ah! ¡Ah, qué guay! ¡Ahora lo cambias! ¡Eeeeh! ¡Vale! Voy a ver si puedo hacer este combo ¡No, no lo hagas! ¡Sí, sí! ¡Déjame! ¡Vale! ¡Sí, es posible! ¡Vale! ¡Claro! ¡Vale! ¡Que te jodas! ¡Vale! 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 ¡Efecto del Draculia! ¡Y por retiro para invocar a ¡Eeeeh! ¡Añadnosi pero! ¡A tangora! ¡Sí, eso es un fruto! ¡No, esto caería! ¡Vale! ¡Se lo equipo! ¡No, ya lo lo descubre! ¡Este punto tiene que ver! ¡¿Un poco? ¡Claro! ¡Claro! ¡Feto de Isura! ¡Cojo dos puertos! ¡Eeeeh! ¡Vale! Pega plazo a semana ¡Se caerá! ¡En ningún defecto! ¡Efecto! ¡El llega del subronquista! ¡Fuera esta más! ¡Oye esta más! ¡Este punto! ¡Poja una y otra vez! ¡Vale! ¡Poja una y otra vez! Pete. No puedes. Cada bloque. Y el equipo O. ¿Llévala, tío? Si. 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 ¿Hay dos pusos en el FAS2? Si. Si. No es un río. Si. 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 Ha sido instalado. Est Booz. Es un buen par de menos. No hay tiradita. Tira a todos los peores. Que te pide a nadie. No, que te baila Jardis Moles. Igualmente. Sí, porque ahora... Ahora, ahora con un gol o nunca. Ahora con un gol o nunca. Y otro, ¿no? No, no, no. Si nosotros negásemos... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Un cañón! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aún está ahí. Si ha llegado... Ah, vale, claro. Es igual. ¿Controlir? Sí, 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 sí. ¿Qué pasa? Tiene turno. Hay cuatro ya. Ya, pero si le damos 12.000 turnos, cabrón. ¿Te parece poco? ¡Hijo de perra! Malaguerra, zorra. ¿Voy? ¡Ay, qué bonita! Chiquita! En el momento... Chiquita! Bien. No es bueno... No, no es bueno. ¿Tiene dos minutos? Eh... Ehhhhhhh... Te vuelvo tres removidas al cementerio, hasta tres. ¿Te vuelvo qué? Yo te vuelvo hasta tres removidas al cementerio. ¿Payu? ¿Efecto de payu? ¿Es algo? Es una máquina sin efecto, ¿no? Sí, es una máquina sin efecto. ¡Más! ¿Ten vocación normal? ¿Algo? ¿Puedes me apuntar ahora? Estaba 850. ¿Qué te ha parecido la experiencia traumática de jugar conmigo? Te canto el 100. ¡Vas! ¿Qué? 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 ¿Me están llamando? ¿Qué? Tú pones y yo pones. Vale, vale. ¿Quieres una? ¿Quieres una? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¡Pégala! ¡Pégala! P portable. ¡Pap! ¡Pégala! 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 ¡Viva los pollos! ¡Viva! ¡Oh! ¡El striker! ¡Míralo! ¿Sabes que te va a matar con el striker? Pues me queda entre 4 y al 300. Te va a matar. No puedes evitar la muerte. Pero el striker es yo. No puedes evitar la muerte. Sí, me va a matar. ¡Viva! ¡Vaya! Yo a la negra invoco normal sin sacrificar. ¿Qué pasa esa defensa? ¿O vale? ¿Entra un empate? Atago aquí Me subo aquí en tu ataque y te quito Se quedan 1.3 Los hay estilistas Están en tu camino Vale, ¿cuál te puede hacer? Me sale unدero con tu vida Es más claro que puedes usar Ay, es más fácil ¡Battle! ¡Ah! ¡Vas! 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 ¿Me ha molado eso? Perra Jiu-Hitsu te queda 1.300 ¡Vas! 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 ¡Ya no he podido resistir más! Perra Jiu-Hitsu muere ¡Me ha molado!